Hola, bienvenidos al curso de calidad de aguas. Hoy vamos a tratar el tema de técnicas de muestreo y lo vamos a abarcar a partir de un ejercicio de aforo y de composición de muestras. El ejercicio entonces nos dice que tenemos una empresa que requiere realizar un muestreo compuesto tanto en el afluente como en el afluente de la planta de tratamiento de aguas residuales. Vamos a suponer que tenemos una empresa que genera un vertimiento y que tiene una planta de tratamiento específica en la cual tenemos la opción de caracterizar el afluente y tenemos también la opción de caracterizar el afluente. Entonces el objetivo que tenemos es evaluar el porcentaje de remoción que tiene esa planta de tratamiento. Para ello entonces nos solicitan en el ejercicio calcular el caudal promedio tanto en el afluente como en el afluente de la planta y componer una muestra que va a ser enviada al laboratorio asumiendo que el laboratorio nos solicita que le mandemos dos litros de cada una de las muestras tanto del afluente como del afluente. Entonces los datos que tenemos para el caso del afluente de la planta de tratamiento de aguas residuales básicamente son unas mediciones que se hicieron a diferentes horas del día. Tenemos unas mediciones que se hicieron cada 30 minutos como vemos acá. Este tipo de mediciones, este tipo de muestreo, lo denominamos un muestreo compuesto porque obviamente estamos tomando alícuotas o volúmenes de muestras cada determinado tiempo. En este caso, en cada una de estas mediciones, por ejemplo en la medición número 1, se hizo una determinación de un volumen de muestra o un volumen de agua en un tiempo específico. Entonces estamos hablando que para este caso, este ejercicio, el tipo de muestreo fue compuesto pero el tipo de aforo fue manual volumétrico. Caso diferente de lo que ocurrió con el afluente de la planta de tratamiento de aguas residuales, que para este afluente, entonces aquí nos mencionan que se hicieron las mediciones a partir de un vertedero triangular. Los vertederos son sistemas también que nos permiten hacer aforos, pero son sistemas que tienen ecuaciones de calibración. Entonces en este caso tenemos que para este vertedero triangular nos entregan una ecuación de calibración en la que se define que el caudal es igual a 1.4 por la altura de la lámina de agua a las 5 medios. Aquí es muy importante tener en cuenta que el caudal nos arroja un valor en metros cúbicos por segundo y que la altura de la lámina de agua debe estar en metros para poder aplicar esta ecuación que tenemos acá. Entonces tenemos aquí las mediciones, tenemos también mediciones a la misma hora que hicimos en la del afluente, pero las hicimos igual cada 30 minutos, pero en este caso hicimos entonces mediciones de altura de lámina de agua. No tenemos ya como en el otro caso que eran volúmenes y tiempos, sino que aquí tenemos otro tipo de aforo, que es un aforo a partir de un vertedero triangular. Entonces vamos a hacer el cálculo de los caudales para cada uno de los sistemas que tenemos, tanto el afluente como el efluente. Comenzando con la parte del afluente del sistema de tratamiento, entonces tenemos aquí, estos son los datos iniciales, estos que tenemos acá son los datos iniciales que recolectamos en el muestreo y lo que vamos a hacer es el uso de la ecuación que nos dice que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo. Entonces en este caso vamos a empezar a calcular unos caudales que denominamos caudales instantáneos. Los caudales instantáneos son los caudales que tenemos en nuestro afluente en cada uno de esos tiempos en los que hicimos las mediciones. Entonces el caudal instantáneo número uno para la primera medición entonces lo podemos hallar a través del volumen que fue 7 litros sobre el tiempo que tenemos que son 8 segundos. Para este caso entonces el caudal nos arroja un valor de 0.88 litros por segundo, que sería el que vamos a ubicar en este punto que tenemos acá. De la misma forma lo hacemos para la medición 2. El caudal instantáneo para la medición 2 sería 11.5 litros sobre 9 segundos y eso nos arroja entonces un valor de 1.28 litros por segundo. Y de esa manera entonces completamos todos los caudales instantáneos en todas las mediciones. Para el tercero entonces nos daría 0.78, para este caso sería 0.70, 0.45, 0.49, 0.73, 0.55 y 1.26. De esta manera entonces completamos todos los caudales instantáneos. En el caso que queremos entonces calcular el volumen de la alícuota, que realmente el volumen demuestra que vamos a enviar al laboratorio, nos dicen entonces algo muy especial y es que para este caso necesitamos entonces enviar al laboratorio dos litros de muestra tanto del afluente como del efluente. Entonces vamos a hacer aquí el cálculo de ese volumen de alícuota. Entonces en este caso para calcular el volumen de alícuota lo que hacemos simplemente es hacer uso de la ecuación que nos dice que corresponde al caudal instantáneo por el volumen de la muestra que vamos a enviar al laboratorio sobre el caudal promedio por el número de muestras que recolectamos al final. Entonces tenemos ya los caudales instantáneos, ya sabemos que el volumen de la muestra que nos pidieron fueron dos litros, tenemos el número de muestras que en total fueron nueve, las que recolectamos nos falta el caudal promedio. Simplemente el caudal promedio pues hacemos el promedio de los caudales instantáneos, en este caso nos daría que nuestro caudal promedio es igual a 0.79 litros por segundo. Entonces ya podemos calcular el volumen de la alícuota del primer punto. Y nos daría entonces de la siguiente manera, 0.88 litros por segundo por 2.000 mililitros, que es el equivalente a dos litros que nos piden para el laboratorio, dividido el caudal promedio que es 0.79 litros por segundo, por el número de muestras que en total fueron nueve. Y esto nos da entonces como resultado 246 mililitros. Siempre la aproximamos, ¿cierto? Porque obviamente esa composición se realiza en campo y la realizamos a partir de una probeta, entonces no tenemos una precisión para utilizar cifras decimales. Entonces para la primera nos daría 246. Bueno, entonces para las siguientes mediciones, hacemos el mismo procedimiento para calcular los volúmenes de alícuotas y nos darían pues como resultado 360 mililitros, 219, 197, 127, 137 mililitros, 205, 154 y 354 mililitros, ¿sí? Si al final hacemos entonces la sumatoria de esos volúmenes de alícuotas, pues la sumatoria nos debe dar un valor muy aproximado a los 2.000 mililitros, que fue lo que realmente calculamos para poder enviar al laboratorio. Para el caso entonces del efluente, hacemos el mismo procedimiento. La diferencia es que en este caso para calcular esos caudales instantáneos entonces tenemos que hacer uso de la ecuación del vertedero triangular. Entonces en este caso lo que hacemos es caudales igual a 1,4 por la altura, pero aquí nos están diciendo que la altura de la lámina de agua debe estar en metros y aquí la tenemos en centímetros, entonces simplemente decimos que es para el caso de la medición número 1, punto 0,5 metros, ¿sí? a las 5 medios, ¿listo? Y esto nos da como resultado entonces 7.83 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo, ¿sí? De esa manera entonces realizamos todos los caudales instantáneos para todas las mediciones. Entonces aquí tenemos 7.83 por 10 a la menos 4, por acá nos da 1.13 por 10 a la menos 3, 7.83 por 10 a la menos 4, que sería la misma altura, esta también nos da igual, ¿sí? La de 4.2 nos daría 5.60 por 10 a la menos 4, ¿sí? 6.35 por 10 a la menos 4, aquí también tenemos un valor constante que ya lo habíamos calculado, el de 5 y el de 4.2, que sería este mismo que tenemos acá. Podemos entonces calcular los caudales instantáneos, los podemos convertir a litros por segundo para hacer una comparación entre el afluente y el efluente. Entonces simplemente al final lo que hacemos es acá, a esos 7.83 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo, simplemente lo que vamos a decir es que un metro cúbico equivale a mil litros y esto nos da como resultado 0.78 litros por segundo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 0.78 y de esa manera lo realizamos para todos los caudales instantáneos. 0.78, 0.51, 0.64, 0.78, 0.78 y 0.51. Al final entonces calculamos también el caudal promedio y ese caudal promedio entonces nos da 0.74 para el caso del efluente, ¿sí? Los volúmenes de las alícuotas entonces también se calculan a partir de la ecuación que empleamos para el afluente que era la misma fórmula que nos decía que era el caudal instantáneo multiplicado por el volumen de muestra, nos están pidiendo los mismos 2 litros sobre el caudal promedio que ya lo calculamos por acá por el número de muestras que siguen siendo las mismas que son 9. Entonces al final nos dan los volúmenes de alícuotas de 234, 339, 234, 234, 234, 151 y lo mismo, la sumatoria nos debe dar un valor muy aproximado a los 2.000 mililitros que es lo que realmente estamos componiendo de muestra. Bueno, teniendo entonces ya los volúmenes de alícuotas calculados entonces el ejercicio nos pide realizar otro cálculo nos dice que entonces ya el laboratorio envió los resultados de esas muestras que nosotros mandamos al laboratorio y nos están dando esos parámetros nos dicen que analizaron de QO, analizaron de BO5 grasas, aceites y sólidos totales y tenemos el resultado para el afluente y tenemos el resultado para el efluente entonces nos piden que calculemos el porcentaje de remoción de la planta para cada uno de los parámetros analizados en el laboratorio entonces en este caso vamos a hacer uso de la fórmula que nos dice que el porcentaje de remoción o la eficiencia de la planta va a ser igual a qué? va a ser igual al caudal del afluente por la concentración del parámetro que yo desee analizar en el afluente menos el caudal del efluente por la concentración sobre el caudal del afluente por la concentración del afluente y todo esto multiplicado por 100 hay que tener en cuenta que esta ecuación aplica en el caso de que tengamos caudales del afluente diferentes a los caudales del efluente porque en el caso de que tengamos entonces la condición de que el caudal del afluente sea igual al caudal del efluente estos términos que tenemos de caudales se nos anulan y solamente lo que hacemos es la relación con las concentraciones entonces como nosotros tenemos esta condición de acá tenemos que el caudal del afluente nos dio 0.79 litros por segundo y la del efluente al final nos dio 0.74 litros por segundo entonces tenemos la condición que el caudal del afluente es diferente del caudal del efluente entonces vamos a calcular los porcentajes de remoción para cada uno de estos parámetros que tenemos acá vamos a empezar con el porcentaje de remoción de la DQO entonces vamos a decir que el porcentaje de remoción de la DQO va a ser igual a la concentración en el afluente que fue 1.532 miligramos por litro por el caudal del afluente que fue 0.79 litros por segundo el caudal promedio menos la concentración en el efluente que fue 478 miligramos por litro por el respectivo caudal del afluente que fue 0.74 litros por segundo y esto dividido 1.532 por 0.79 que es la relación del afluente y todo multiplicado por 100 entonces al final el resultado nos va a decir que el porcentaje de remoción para la DQO fue de 70.66% y de esta manera entonces calculamos los demás porcentajes de remoción entonces nos dice que para la DQO da 70.6% para la DBO 83.3% para las grasas y aceites da de 22.4% y para los sólidos totales nos daría un valor de 56.5% y eso nos está indicando entonces donde está fallando el proceso de tratamiento y en qué sitios entonces hay que hacer ciertas mejoras para implementar en este proceso con eso entonces concluimos el tema de hoy importante tener en cuenta toda la parte de muestreo toda la parte de aforo y de las técnicas que se utilizan para cada uno de los casos nos vemos en la siguiente clase